La espera terminó, llegan las eliminatorias por 3 y gol, Caracol y Movistar Prepago se unen en la previa de los partidos de la Tricolor y sus rivales para que no te pierdas ningún detalle rumbo a Qatar 2022. El primer partido de la novena jornada de eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo se abrirá con el partido Bolivia-Colombia, cuyos últimos 5 enfrentamientos en eliminatorias han sido todos a favor de la Tricolor. En su visita a La Paz, Colombia llega quinta en la tabla de Sudamérica con 8 puntos, mientras para su único partido como local en esta triple fecha eliminatoria, Bolivia es octava con 5 unidades. Colombia llega a empatar 2 a 2 con Argentina, mientras Bolivia 1 a 1 con Chile, las figuras por la Tricolor de Necoclía, Antioquia, el volante que la rompe con la lluvia, Juan Guillermo Cuadrado, mientras por la verde de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia, la figura es el artillero Marcelo Moreno Martins de Cruzeiro. Vuelve Falcao y vuelve Quintero a la convocatoria de Reinaldo Rueda, que para esta ocasión no incluirá figuras como Duván Zapata y Alfredo Morelos, tampoco a Jerry Mina y a Luis Fernando Muriel, que han sido desconvocados con motivo de los informes suministrados por los departamentos médicos de los clubes Everton y Atalanta a los médicos de la Selección Colombia. Son en total nueve cambios respecto a la convocatoria de la Copa América. En su mayoría, la base de la convocatoria de la verde corresponde a clubes del torneo local, que incluye seis jugadores de Bolívar, cinco de The Strongest y cuatro del actual campeón boliviano Always Ready, entre otros. Mientras la convocatoria de Reinaldo Rueda en su mayoría incluye jugadores de ligas internacionales y ocho corresponden a la liga colombiana, tres de Atlético Nacional, dos de Santa Fe, dos de Millonarios y uno de Deportes Tolima. Las convocatorias de ambos partidos incluyen goleadores históricos para ambas federaciones, por Colombia Falcao con 35 goles y por Bolivia Moreno Martins con 25 tantos. Las novedades, la sorpresa en la convocatoria de Bolivia tendrá tinte camerunés, la verde incluyó al defensor nacionalizado boliviano Marquen Omba, mientras que la sorpresa por Colombia es el lateral derecho bogotano Andrés Felipe Román, que pasó de ser descartado en Boca Juniors a cumplir su sueño en la Selección Colombia. Actualmente Bolivia se ubica en la casilla 82 y Colombia es décimo quinta en el ranking FIFA. ¡Gracias!